... Bueno, estamos aquí, por supuesto, no siendo ampliamente como Secretario General de la CTA, sino como un ciudadano más de San Rafael, para apoyar este reclamo que estamos haciéndole a un gobierno totalmente neoliberal, que lo único que hace es gobernar para los más ricos, sumiendo a la clase trabajadora y a los más pobres a condiciones cada vez de menor consumo, cada vez de menor bienestar. Vamos a hacer todo lo posible, seguiremos en la lucha en la calle para sostener esto y hacerle entender al gobierno que tiene que parar con la tarifa, que hay que mejorar a los pobres con más condiciones y mejores condiciones sociales y que además a los trabajadores tiene que compensarlo de alguna manera con el tema de los aumentos salariales que han venido en retroceso de los últimos tres años de este gobierno. Así que aquí estamos con todo el pueblo sanrafaelino, acompañándonos en este justo reclamo. Nosotros estamos reclamando por el aumento tan descontrolado que ha habido en las tarifas en el último momento, porque nosotros somos empleados públicos y no nos alcanza, porque de un 5% que nos han dado de aumento, nos ha aumentado del mil por mil. Nos hemos sentido mucho, hemos sentido en todo, no solamente en las tarifas, sino en todo lo que se refiere a la facultad de los otros hijos, a todo, todo ha aumentado muchísimo de una forma terrible. No, no, totalmente. Bueno, yo estoy acá porque es una manera de manifestar la disconformidad con esta parte, digamos, del gobierno en cuanto a los tarifazos, ¿no? No, no hay relación. Bueno, como antiguo comerciante de San Rafael, realmente me siento muy contornado, muy triste por lo que está sucediendo. Ayer por Trascendidos, escuché que hay 176 comercios a la venta, 176 fondos de comercio a la venta en San Rafael. Sí, señor. Realmente me da mucha pena. Vamos a ver dentro de poco las vidrieras cerradas. Ya estamos viendo algunas vidrieras cerradas. Ya no se puede pagar el alquiler porque hay que pagar la luz o el alquiler, porque hay que pagar el gas o el alquiler. Realmente increíble lo que están haciendo estos muchachos del gobierno nacional y el provincial también, porque deberían estar aquí con nosotros, tratando de defender al pueblo mendocino.